Mirá como te invito a comer pizza, rica, por nada, muy poca plata, ahí está, se la quiere comer toda nuestro querido Manrago. Del Valle. Exactamente, Pizzería del Valle en Villa Vallester, 4767-2356, llamás, o si no te vas directamente al Mirante Brown 3057, te comes todo por un solo precio, impresionante, la mejor variedad en Pizzería del Valle. Muy bien, un minuto para las 10, los chicos amigos de Hernán Rago, que trae siempre muy buena música, y vecinos de la Zona Norte en este caso también. Así, bueno, acá tenemos uno de los mejores guitarristas de la Zona Norte, una gran promesa, uno de los grandes cantantes que mezcla muchos estilos, se viene un disco que están produciendo, para mí va a ser un golazo, pero bueno, cuando esté listo lo vamos a presentar acá. Bueno chicos, gracias por visitarnos, ¿eh? Gracias. Vamos a escuchar esa voz, vamos a terminar con algo bien arriba. Ah, bueno, eso está bueno. Estabas hablando en inglés, ¿qué pasa con el amor eso? ¿Cómo se llama? Vamos a ponerle cuánto me amas, cuánto me amas es el tema final, así que espero que les guste a todos. Gracias por visitarnos, ¿eh? No, por favor. Nosotros nos reencontramos ¿cuándo? Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, a las 21 horas, es esto que vamos a dar el llamar M20. Muchos mensajitos, mañana, 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 mañana. Por la compañía de cada noche, nos vamos a escuchar a los chicos. Vamos a escuchar a los chicos. ¡Suscríbete!